El país ha estado conmocionado en las últimas horas por el hecho lamentable, doloroso, infame y reprochable de los ocho soldados en contra de una menor de la comunidad en Vera. Más allá de los debates jurídicos que se han planteado sobre si el fiscal imputó bien o no, calificó bien esa conducta dentro del Código Penal, creo que son dos temas diferentes los que deberían llamar la atención del país hoy. El primero, la necesidad de una protección y reparación integral para la niña, para su familia y para su comunidad. Y un llamado al Estado colombiano para que proteja de mejor manera no solamente a las comunidades indígenas, sino a todos los niños y niñas del país. Y el segundo punto que quiero tocar es la necesidad urgente de replantear la manera como se entrena y se forma a los miembros de las Fuerzas Militares de Colombia. Los soldados del país deben entrenarse y prepararse para un Estado democrático, para un Estado civilizado y para un Estado respetuoso de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Es increíble que las organizaciones estatales que están constituidas precisamente para proteger y defender a la comunidad de los derechos humanos se hayan convertido en armas de muerte y de violación de esos derechos. Es hora entonces de revisar esa estrategia de nuestras Fuerzas Militares.